Bueno, pues final del día con Amatos, que yo creo que ha sido uno de los días más complicados a lo mejor de mucho tiempo en tu vida de póker hoy, ¿o cómo lo has visto? Sí, la verdad, bueno, el día ha ido muy bien porque he ido todo el día más o menos subiendo stack y en el último nivel del día que me había puesto en 140.000 se ha dado la vuelta todo del revés y bueno, tenía dos tíos muy muy malos en mi mesa y no serían tan malos porque me han pelado pero como una rata. Ha empezado todo con 140 que he defendido A5 y en un flop A5X era mega agresivo el tío, o sea, era un tío muy 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 agresivo y sabía que iba a meter todos los barrels del mundo. Le he hecho check-all en el flop, ha salido una J en cuarta, le he hecho check-all en el turn y ha salido una dama en quinta y me ha metido un tolinazo, le he vuelto a pagar y lleva K10, o sea, me había metido sin nada en el flop. Con la siguiente mano me han metido una cuarta olin que yo llevo segunda pareja, un tío con doble punta me han enseñado, me ha metido 90.000, me ha quitado esa y luego con 10, con la perla de picas, 9-4 con dos picas, he pagado la apuesta del flop. En cuarta el 8, que me da la doble punta ya y las picas me ha metido 18.000, le he vuelto a pagar. En quinta blanca, fuera no he podido hacer nada, la siguiente mano he subido nubes, me han resubido y he pagado y he hecho folleado en Array 4. La siguiente he subido 3 y me han resubido y he hecho folleado y me he dado cuenta que había bajado de 140 a 50.000 en un momento. Y luego sí que he tenido un poquito de suerte porque he subido As-Dama, me ha pagado Missy y el jugador que era malo, que he jugado todas las manos. En 6-6-7 hemos pasado los 3, una Jota en cuarta he veteado y ha pagado Missy, en quinta nos hemos chequeado y lleva As-Jota y he ganado As-10, he ganado por el kicker. La siguiente mano he ganado unas par de ciegas, 2 o 3 ciegas y luego contra el malo unas Jotas que me las ha puesto aquí porque he subido Jotas, ha pagado y en Dama 2-5 se ha pasado y me he pasado para inducir acción porque era muy agresivo. En cuarta me ha metido más del bote con un 9 que ha salido en cuarta, le he pagado con las Jotas y en quinta ha salido un 8 y me ha metido casi dos veces el bote, le he vuelto a pagar y llevas 3 que llevaba pues nada, tripona y ahí me he puesto ya bien de fichas. La siguiente mano es cuiciada de As-Dama y tal y al final acabo con 100.000. O sea, pero que ha sido un día con muchas manos complicadas. Te quiero especificar porque esto ha sido las dos últimas horas, o sea, en su mesa cuando yo me he acercado ha habido un señor que le ha dicho, pero vamos a ver caballero, si lleva usted 6 horas jugando como Phil Ivey, ¿por qué ahora en estas dos últimas horas está jugando como Mike Matusso? No, no, ha sido, ha sido con el Damasco, es muy bueno ese chaval y lo que pasa, sí, no, 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 no es Luxuars, es River, no sé qué, es uno que hizo D-Run en unas gol series, pero lo que pasa es que he jugado muy tranquilo todo el día, lo que se me han cruzado esas manos, que estas manos que te cuento han sido 5 manos seguidas, además seguidas, que la calentura que me he pillado de bajar de 140 a 50 ha sido gorda. Y luego también la de las Damas, Jota y tal, es que ha sido todo seguido. Todo seguido, todo seguido, sí, sí, o sea, piensa que daban 40 minutos, pues cuando quedaban 50 tenía 140.000, cuando quedaban 45 tenía 40.000 y cuando quedaban 35 tenía otra vez 100.000, que ha sido un poquito de sube-baja, pero bueno, con cartas cada vez, o sea, que tampoco no es que haya hecho mucho el loco. No, sí, todo lo contrario, yo creo que esas 6 primeras horas han sido, tú mismo lo decías en el Twitter, que esta gente es muy agro y que íbamos a cerrar un poco el rango, o sea, te has sabido adaptar a la mesa y has sabido sacarle valor, realmente empezabas también en 70.000, 80.000 empezabas hoy y has llegado a 140 luchándolo mucho, yo creo. No, 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 había empezado en 45, yo había dicho que entre 80 y 100 firmaba pasar, porque se iba a ir doblando cada día perfecto, lo malo es que estabas con 140 en el último nivel, con el, se ha cruzado un poquito de mala suerte, porque los dos buenos que eran Imperium y el otro chaval, y el River este, Imperium no ha podido hacer nada, porque le ha venido todo un, supongo que ha venido un run de cartas muy malo y encima todas las situaciones malas, pero el otro chaval se ha puesto con 150.000 y ha empezado a atizar que es con el que gano el bote gordo, que me posteo en 140.000, con un as-dama que le he jugado solo al call preflop, y me ha dicho que se ha tirado a as-dama también, que llevamos la misma mano en un as, pero es que era un bote de 140.000 cuando le puse al River, no sé si a as-dama me la he hecho ahora. Esta es la mano donde haces el overback por dos de bote. Sí, le he hecho dos por bote y en as-x-x-x se ha foldeado de as-dama, es lo que dice, yo no lo sé tampoco. Bueno, me la he hecho ahora que ya se acaba el día, que en principio me lo puedo decir. Yo llevaba as-dama, yo quería que me pagase porque yo quería que llevaba as-j-10, una mano así, porque al rey me hubiera pagado al tiro. Y bueno, la verdad es que contento, contento, además me he enterado que ha pasado, el Toro ha pasado bien, ETA ha pasado bien, Jordi ha pasado, o sea que somos unos cuantos españoles y bueno, y mañana más, a ver. Bueno, 12 españoles, pasamos para mañana, que bueno, de los 25 que empezábamos hoy, al final parece que se ha quedado un poco huérfano el día, bueno, la mitad. No, la mitad, es que al final piensa que con que colemos un par en el día 4, pues estaremos ya todo el mundo desde España y desde aquí animando. El año pasado fueron 6 al día 4, vamos 16 al día 3, que es lo mismo que el año pasado, y el año pasado de 16 pasaron 6 al día 4. Bueno, sí, pues a ver, si el tema es meter uno en la mesa final. Eso te quiero decir, incluso si metes a 3 pero muy gordos de stack, a lo mejor es mejor que meter a 6 cortos. Bueno, quedan un par de jugadores, está Miquel también, he visto que ha pasado con puntos también. También, 100.000. Y 100.000 puntos. Y el tallo 160, Juan Maceiras ha pasado, al final ha tenido un, no ha ganado un flip hoy, o sea, ha estado, subía hasta 130, perdía el flip, bajaba a 60.000, subía otra vez hasta 90 y ha perdido un flip de 180.000 puntos. Juan se parece un poquito al mío, que también vamos haciendo subes bajas, pero bueno, lo que sí que está claro es que en el main es una forma diferente de jugar, yo juego mucho más pasivo, no yo, todo el mundo juega mucho más pasivo a las manos. Y te das cuenta que los Harry y los Asdamas se juegan solo al call, sea al quiero, o sea, que hay que ir con cuidado. Y bueno, estoy contento porque he pasado de día y si vienes medio alantes, te juro que cuando me quedé con 40.000 lo veía... Lo he pensado, porque ya habíamos hablado de la entrevista antes del descanso y cuando he visto la calentura y tal, digo, mi madre, madre mía que... La verdad es que eso con el tiempo también lo vas curando, o sea, que estoy caliente pero tampoco hago el idiota, o sea... No, bueno, no lo he mirado. Bueno, pues mira, pues he tenido dos nubes que los podía haber puseado, no los he puseado, bueno, no digo que esté bien o mal no pusearlos, pero que he decidido quedarme al quiero porque no quería jugarme tampoco 60 blinds de... Pero es eso, que quizás este torneo te da esa versatilidad, o sea, dices, vale, estoy caliente, tengo 50.000, pero joder, que 50.000 todavía son muchos puntos para... Que además que los niveles son de dos horas y eso se nota una barbaridad. Y nada, y al adormir que son 10 horas de día que hemos tenido... Solo quiero que me expliques una otra pequeñita cosa. Todos los años te disfrazas de algo, o sea, camuflado en la mesa. Este año ha sido cantante, ¿no? O sea, les has hecho pasar... No, primero he dicho que era actor porno, no ha colado, de ser por mi belleza. Luego futbolista, me han dicho que era futbolista y después pues hemos sacado que era cantante. Hombre, futbolista... No, no, pues se lo habían creído, más que... Más que cantante. En principio como cantante, el fist de la mesa se lo ha creído, sí, sí, este debe ser un buen cantante y tal. Imperium se partía porque además había jugado ya con él en alguna mesa y el otro también pues me tenía visto de algún lado. Pero bueno, el rollo es que como estáis los de... Bueno, los tres, de Poker Die, los de Poker Die, los de Poker Die, los de Poker Red, por ahí... Pulando, haciendo fotos y todo. Con las cámaras, pues bueno, va a... El año pasado hiciste también una parecida. No, no, no fui yo. Dijeron que era... Ah, es que era un tolero. Era un tolero conocido de España, pero no sé quién lo dijo, no me acuerdo ahora, pero bueno. Y venía gente a hacerme fotos, fue gracioso, estaba bien. Pues esto yo no sé si ha creado escuela, pero hay dos yankees, he estado con ellos hablando. Un chico que llevaba la camiseta del Madrid, que le preguntó si era español y me ha dicho, no, no. Bueno, es que yo y un amigo, mi amigo va del Milán, vamos con camisetas de fútbol para que se piensen que somos europeos y que nos jueguen distinto. No, no, si te digo que los americanos juegan más cerrados, no me parece mal. Es como cuando a Mukeboi se pone la camisa, el cuellecito, el jersey de cuello alto y las mangas de camisa para que parezca que es más tight. Pero bueno, son trucos, pero bueno, pues nada, voy a descansar un ratito. Se lo dejamos a Tomeu y nosotros volvemos mañana a partir de las 12 en Vegas a las 9 de la noche con 16 españoles dispuestos a buscar los premios en el día 4. Hasta luego. Hasta luego.